De Pedro y el Lobo, cada personaje está representado por un instrumento diferente de la orquesta. El pájaro por la flauta. El pato por el oboe. El gato por el clarinete. El abuelo por el fagot. El lobo por los tres cornos. El abuelo por el clarinete. Pedro, nuestro simpático héroe. El abuelo por el cuarteto de cuerdas. Y los tiros de fusil por el timbal y el tambor. Veamos y oigamos lo que ocurrió. Una mañana, muy tempranito, Pedro salió de su casita y cruzó el jardín para ir a jugar cerca del bosque. ¡Gracias! Un pajarito muy amigo suyo cantaba en un árbol. ¡Qué felicidad, todo aquí está en calma! ¡Gracias! 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 Apenas vio al pato al pajarito voló a su encuentro y alzándose de hombros le dijo... ¿Qué clase de pájaro eres tú que no sabes volar? Algo enojado el pato le replicó... ¡Gracias! 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 Y sin decir más, zambullóse en la laguna. Discutieron... Discutieron, discutieron y discutieron... el pato nadando y el pajarito dando saltitos en la orilla. De pronto, algo le llamó la atención a Pedro. Era un gato que se arrastraba entre las hierbas hacia el lugar donde estaba el pajarito. El gato pensaba, el pajarito está distraído discutiendo, será fácil atraparlo y se deslizaba cautelosamente, astutamente. ¡Bravo! ¡Pajarito! le gritó el niño. Y el pajarito voló hacia el árbol poniéndose a salvo. El pato reflexionó. ¡Qué feo atacar por la espalda! Y grasnó, encolerizado al gato. Dando vueltas alrededor del árbol, el gato opinó para sí. No vale la pena que trepe tan alto. El pájaro volaría de nuevo antes que yo llegue. Y en ese preciso momento llegó el abuelo. ¡Oh! Estaba furioso. Pedro, ¿no sabes que esta pradera es peligrosa? Si viniera un lobo, ¿qué harías tú? ¿Eh? 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 Gracias por ver el video. Pedro se hizo el desentendido. Muchachos como él no le temen a los lobos. El abuelo lo tomó cariñosamente de la mano y lo llevó a la casa, cerrando todas las puertas. El abuelo lo tomó cariñosamente de la mano. ¡Ah! ¡Cuánta razón tenía el abuelo! Segundos más y... ¡Apareció un enorme lobo! Como una flecha, el gato saltó hacia el árbol. El pato abandonó la laguna, echando a correr todo lo más ligero que el pobrecito podía. Pero por más ligero que corriera, más a prisa avanzaba el lobo. Que se le iba acercando. Cada vez más cerca, más cerca. Hasta que lo alcanzó y se lo tragó de un solo bocado. ¡Apareció un enorme lobo! ¡Apareció un enorme lobo! ¡Apareció un enorme lobo! El gato temblaba de miedo sentadito en una rama.